Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al aratarte por un ser. Señor, tu rostro quiero ver, vas a por la morchidumbre, por donde el sacerdote canta, tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévate al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Tómame, límpiame, heme aquí, tómame, límpiame, heme aquí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Un saludo muy cordial para ustedes, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de la Eucaristía, a esta experiencia profunda del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y de una manera muy particular, en este viernes de cuaresma, los invito para que contemplemos en la cruz del Señor, todo el amor, la ternura, la bondad, la salvación que Dios nos entrega. Y mucho más en estos tiempos, en los que de la cruz del Señor viene a nosotros su salvación, como plenitud que conforta, que consuela. Como dirá el Salmo de hoy, el Señor está cerca de los atribulados. De manera muy especial, oramos por el personal médico y sanitario. Oramos pidiendo a Dios la sabiduría de los gobernantes, para que sepan tomar las mejores decisiones. Me uno espiritualmente a todas las comunidades religiosas, que nos siguen desde sus hogares, desde sus residencias y conventos. Me uno a los enfermos y ancianos, que están pasando los peores momentos, pero que desde la Eucaristía encuentran alivio y un poco de paz para sus corazones. Iniciemos entonces esta celebración, reconociendo con humildad que somos pecadores, y abandonándonos confiados en las manos del Padre, para recibir su perdón y su paz. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Jesús, santo de Dios, verbo hecho carne por amor al pecador. Quiero decir, que no hay que ser, que no hay que ser, que no hay que ser, que no hay que ser. Jesús, nuestro perdón. Gloria humillada por amor al pecador. Quiero decir, que no hay que ser, que no hay que ser, que no hay que ser, que no hay que ser. Señor, tú que en nuestra fragilidad nos ayudas con medios abundantes, concédenos recibir con alegría la salvación que se nos entrega y manifestarla a los hombres con nuestra propia vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Señor, es un reproche para nuestras vidas y solo verlo da grima. Lleva una vida distinta de los demás y su conducta es diferente. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si fueran impuras. Declara dichoso el fin de los justos y sé gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si sus palabras son verdaderas, comprobando el desenlace de su vida. Si es justo, Hijo de Dios lo auxiliará y lo librará del poder de sus enemigos. Lo someteremos a la prueba de la afrenta y la tortura para comprobar su moderación y apreciar su paciencia. Lo condenaremos a la muerte ignominiosamente, pues dice que hay quien se ocupa de él. Así discurren y se engañan, porque los llega a su maldad. No conocen los secretos de Dios, no esperan el premio de la virtud, ni valoran el galardón de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de su tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Salva a los abatidos, aunque el justo sufra muchos males. De todos los libra el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Nada te turbe, nada te espalde, solo Dios basta. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Cuando sus parientes habían subido ya a la fiesta, subió también él. No abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿no es este el que intenta el matar? Pues miren cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero éste sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó, a mí me conocen y conocen de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese ustedes no lo conocen. Yo le conozco porque procede de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no ha llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que volviéramos con el corazón y meditáramos un poco la primera lectura tomada del libro de Daniel. Allí aparece una figura, la de un hombre justo perseguido. Y precisamente la persecución le viene de no vivir como viven todos, de haber adoptado de manera alegre y decidida y con todos sus riesgos, un estilo de vida alternativo. Va en contravía de la manera habitual como se comportaban los hombres de su tiempo. Y creo que vale la pena que también como en un espejo nos miráramos nosotros. Ustedes y yo hemos hecho una opción definitiva por el Evangelio de Jesús. Y no podemos vivir como viven todos. Nuestra experiencia de fe tiene que ser contraste, tiene que ser alternativa, tiene que ir en contravía de la manera como todos viven y asumen su existencia. Y entonces en estos tiempos que estamos iluminando con la palabra, se me ocurre que pudiéramos pensar en cinco realidades con las cuales nosotros, los cristianos, podemos vivir de otra manera lo que está pasando. En la primera, miramos como la gente está marcada en estos días por el pesimismo, el derrotismo, por la sensación de abandono, por ideas apocalípticas que se van difundiendo por todos los medios. Nosotros, los cristianos, tenemos una actitud diferente. Y es una actitud de confianza. Somos hombres y mujeres de esperanza. Este es un tiempo para dejarnos amar, para dejarnos alcanzar y envolver por el amor infinito de Dios que no abandona a los atribulados. Como lo decía hermosamente el Salmo de hoy, este es un tiempo para experimentar de una mejor manera y con una mayor intensidad la paternidad de Dios en nosotros. Él nos sostiene en sus brazos y el futuro está asegurado. Tener esperanza es ir en contravía de lo que están haciendo todos. Hay un segundo elemento también que se destaca estos días y es la nostalgia con la que viven algunos de su vida rutinaria y habitual. Muchos extrañan sus trabajos, sus estudios, sus compromisos. Pero ¿cuántas de estas cosas nos dejaban siempre más cansados y vacíos? ¿Cuántas veces experimentamos al llegar en la noche, en la jornada, que estamos quebrados por dentro, fracturados, si pudiéramos decirlo en esos términos? Y ahora nosotros los cristianos ofrecemos una alternativa distinta. Somos capaces de valorar y de vivir lo simple, de encontrar en el hogar el mejor ambiente para lo importante, para lo esencial. ¿Cuántos teníamos nuestras familias descuidadas? Y ahora la cuarentena obligatoria nos ha hecho regresar al hogar. El experimentar la dicha del hogar es comportarnos de manera alternativa. También se me ocurre, en tercer lugar, como nosotros los hijos de la globalización en este mundo posmoderno, vivimos de la monotonía, de la rutina, del aburrimiento, de la rabia, de la ansiedad. Todos nos vamos sintiendo sofocados por el encierro. Y vienen a nosotros incluso pensamientos intrusivos negativos. Seguramente va cundiendo la ansiedad y la depresión. ¿Cómo podemos hacer para vivir de manera alternativa este tiempo? Con creatividad, con innovación. Aprovechemos el recogimiento para hacer cosas inéditas, cosas que nunca hubiéramos hecho en otro momento. Miren cómo se va promoviendo el teletrabajo, el teleestudio. Miren cómo vamos de alguna forma aprovechando para compartir con nuestros hijos, en términos de lúdica, de ocio sano, de esparcimiento. Nosotros los cristianos somos capaces de sacar el mejor provecho de las situaciones más adversas. En un cuarto lugar se me ocurría pensar cómo hasta ahora habíamos vivido de manera tan superficial y tan frívola. Cómo nos encantaban las apariencias, las fachadas, cómo nos gustaba vivir la vida por los otros y para los otros por conveniencia, por necesidad. Porque vivíamos muy dependientes del que dirán. Ahora hemos descubierto que tenemos que aprender a cultivarnos a nosotros mismos. Los griegos hablan de epimeleia, es decir, del cultivo de la propia persona, del reencontrarnos con nosotros, de hacernos amigos de nosotros mismos, de descubrir la verdad de lo que somos, de cuidarnos. Porque el principal proyecto que tenemos a nuestro cargo es nuestra propia persona. Y por último, muchos corren el peligro, y yo lo hemos avisado en otras homilías, de instalarse en esta situación, y de que cuando nos abran las puertas, sigamos siendo exactamente los mismos, sin que nada hubiese ocurrido. Una manera alternativa, contraste de vivir, que los cristianos ofrecemos, es el aprendizaje continuo de lo que nos está ocurriendo. Si salimos más humanos, habremos aprovechado estos días. Porque de cara al futuro, siempre tenemos una nueva ilusión, y esto es lo que siembra a Dios generosamente en nosotros. Ojalá que se pueda decir de los hijos de Dios, no viven como todos. Y ojalá que este contraste que presentamos, marque también un testimonio. Para que muchos sean provocados por nuestra manera de vivir, para que muchos sientan que esta manera, como nosotros asumimos la vida, les trae mucha alegría y mucha paz. Así sea. En memoria del Señor, celebramos esa cena, De gracia el alma se llega, al renovar su pasión. De gracia el alma se llega, al renovar su pasión. A la muerte el redictor, entrega su cuerpo y sangre, Este sacrificio grande, renovamos con fernón. Ese sacrificio grande, renovamos con fernón. Oren para que la Eucaristía que estamos celebrando, le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la bansígloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Tu Señor que eres la fuente de este sacrificio, purifícanos con su eficacia, para que lleguemos más limpios a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque diriges con sabiduría los destinos del mundo, y cuidas con amor de cada uno de nosotros. Tú nos invitas a escuchar tu palabra, a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu Hijo, porque sólo Él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por eso, Padre, porque tu amor es grande para con nosotros, te damos gracias. Por medio de Jesús, tu Hijo amado, y nosotros unimos nuestras voces para cantar tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, que da gloria, gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las escrituras, y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de tu Hijo muy amado. Él mismo, la noche de su pasión, tomó pan de la mesa, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomada y comede todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De al mismo modo, terminada la cena, tomó este cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos, diciendo, Tomada y bebé de todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Dios, accede esto en conmemoración mía. En medio de nosotros está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre de bondades, celebramos el memorial de nuestra reconciliación, y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva, y ha sido glorificado a tu derecha. Dirige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo quien se ofrece con su cuerpo y con su sangre, y por este sacrificio, nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Fortalécenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, y es que unidos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Ricardo, seamos uno en la fe y en el amor. Danos entraña de misericordia ante toda miseria humana. Inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado. Ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado, marginado y excluido. Que tu iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un motivo para seguir esperando. Acuérdate también, Padre de nuestros hermanos, que al muerto, dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Se hace llamar hijo de Dios, es la acusación que hacen quienes persiguen al justo de la primera lectura. Y nosotros no nos hacemos llamar, es que somos de verdad hijos de Dios. Por eso, con esta certeza y esta confianza, decimos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad de tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén. Espíritu. Señor Jesucristo. Cordero de Dios. Cordero de Dios. Que quitas el pecado del mundo. Ven piedad, Señor, ten piedad. Ven piedad, Señor, ten piedad. En medio de nosotros está Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Momento especial para la comunión espiritual. Para entrar en profunda comunión de adoración y amor con el Señor Jesús, pero también a sentir en nuestro corazón el palpitar de su iglesia, que nos hace una sola familia a quienes participamos del mismo pan. En la paz, en la paz de mi alma, Señor, sólo sé, sólo sé, sólo sé yo decirte que sí. Es decir, que es presagio de vida sin fin, que enciende de amor un borrán sobre mí. Sí, 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 te repite el dolor. Sí, 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 si te grito en mis sueños, si al hervir de mi sangre, suspirar por mi cuello. Sí, 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 si te dice mi amor, sí, 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 sí Mi dueño Oremos Señor así como en la vida humana Nos renovamos sin cesar Abandonemos el pecado que nos envejece Y poder renovarnos y crecer en tu gracia Por Jesucristo nuestro Señor Dos recomendaciones finales La primera unámonos al Papa Francisco a las 12 del día Para recibir esta bendición Urbi et Orbi Que va a realizar en la Plaza de San Pedro Con un corazón renovado y convertido Unidos en comunión con toda la iglesia Orando por esta situación Y la segunda invito a los mayores, a los abuelos A que en estos momentos se sientan acompañados A que se dejen cuidar La mejor manera de cuidarlos es que estén en casa Protegidos, amados por los suyos Pero guardando las distancias Teniendo todas las precauciones Ahora no podemos aunque queramos visitarlos Esta es la manera de amarlos Llegarán los momentos de la fiesta y del abrazo Llegarán los momentos en que recuperemos este tiempo Pero por ahora déjense cuidar Que son muy importantes para nosotros El Señor esté con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y los acompañe siempre Amén En la alegría del Señor Pueden permanecer en paz Hacemos gracias a Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Juega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús Música Música